hola amigas y amigos soy Xenia Costa estamos en el aeropuerto de los rodeos en Santa Cruz de Tenerife y vamos a ver las condiciones meteorológicas que tenemos en el aeropuerto de acuerdo amigos para ello vamos a darle listo para volar y aquí ya estamos dentro de nuestro simulador aquí como vemos nos encontramos en el aeropuerto Tenerife Norte y vamos a ver las condiciones meteorológicas que se encuentran en el aeropuerto según el simulador de vuelo estas son las condiciones meteorológicas que hay ahora mismo en el aeropuerto me suele ocurrir muchas veces que cuando estoy en el aeropuerto de Tenerife Norte se oyen como ruido de truenos y relámpagos sin ningún motivo aparente y es un poco raro pero ocurre así pues esto es probando el simulador con la climatología que trae en tiempo real por defecto el simulador de acuerdo ahora lo que vamos a hacer amigas y amigos es poner un una añadir un programita al simulador para coger la meteorología desde ese programa vamos a hacerlo a ver que cómo se ve la diferencia entre un programa y otro y ya pues tú decides si lo instalas o no de acuerdo amigos ya te digo que muchas veces cuando vengo al aeropuerto empiezo a escuchar aquí truenos y relámpagos sin motivo aparente ninguno bien pues entonces vamos a salir del simulador nos vamos al menú principal y en el menú principal le damos al mapa del mundo vamos a seleccionar el aeropuerto de salida que serían los rodeos Tenerife le indicaríamos siempre que hacemos algo nos situamos en una puerta y vamos a las condiciones de vuelo y aquí selecciono dentro de predefinido un real del water este programa de acuerdo amigos y yo vamos a seleccionar entonces las condiciones de vuelo y le damos a volar y yo con este programa amigas y amigos te tengo que decir que no he tenido ese problema que te he mencionado de en el aeropuerto de escuchar esos truenos relámpagos en un día totalmente soleado entonces eso no tiene mucha lógica verdad pues entonces para ello he puesto este programa y vamos a ver entonces cómo cómo se ve ahora si hay alguna pequeña diferencia o no y ya lo vamos viendo bien nos encontramos nuevamente en el aeropuerto le damos a listo para volar nuestra avioneta vamos ahora a volver otra vez a repetir le damos vamos a ver la zona nuevamente vamos a ver un poquito el lugar y más o menos es muy similar al otro ahora mismo en lo que es la meteorología no hay mucho cambio como podrás apreciar por lo que estamos viendo aquí entonces pues si ya yo tuviera en el otro simulador a veces como te decía no quiero insistir más se ven como relámpagos y truenos y no es normal por lo tanto considero que este programa está bastante interesante de que lo pruebe y si te gusta pues lo adopte no es total es gratuito lo puedes probar bien te preguntarás que como hay que hacer para instalarlo pues muy sencillo vamos a salir del simulador y una vez que estemos ya fuera del mismo ya vamos a salir fuera le damos a salir al escritorio le decimos que sí y ahora ya estamos pues nuevamente en nuestro escritorio para ello abrimos el google y nos vamos yo te dejo el enlace en la descripción del vídeo nos vamos a esta página que y aquí lo que vas a ver ahora es lo siguiente fíjate que en el historial de la página tiene octubre y septiembre no es muy reciente el urreal water para nuestro play simulador 2020 y de aquí tenemos las diferentes versiones que han ido saliendo es la última que está actualizada para para la versión 1 9 5 0 que es la última de a día de hoy esta versión le das aquí está y te la baja le das aquí ya te la baja aquí ya la tengo yo en el escritorio y una vez que la tenga en el escritorio pues la de comprimimos de acuerdo vamos a hacerlo con tu programa yo uso mucho el 7 sí que me gusta le damos a extraer aquí extraer fichero le damos a aceptar y ahora ya tenemos aquí la carpeta como podrás apreciar te acuerdas que yo te había hablado de un vídeo tutorial que yo había realizado que era como acceder a la carpeta del paquete de para el simulador está bien aquí está la ruta del fly simulator si te lo bajas de microsoft se lo instala en esta ruta eso ya lo vimos en un vídeo tutorial te dejaré aquí el enlace vale en una pestañita para que lo veas y en la carpeta community tú esto lo arrastra dentro de la carpeta community tal como así y lo suelta ya quedaría copiado ya yo lo tengo aquí bajado el programa de acuerdo entonces ya estas carpetas la voy a eliminar porque ya no me interesa y dentro de dentro de la carpeta community me voy a un real water le voy dando html templates water edition menú y aquí este fichero hay que abrirlo yo tengo el notepad más más o plus plus que me lo bajé de microsoft de la tienda creo recordar y entonces aquí te lo bajas y hay que ponerle añadirle dentro de ese fichero hay que añadir unas palabritas qué palabras hay que poner dentro pues mira tiene tendríamos que ir a esta página en esta página te registra te creas una cuenta le pincharía en crear una cuenta aquí te pedirá un email un password lo repetirá y te registra yo te aconsejo que elija a la hora de registrarte elija la opción hobby que así no tienes que pagar nada y esto después cuando estés dentro delija hobby vas a generar le das aquí este simbolito más este generará un código un código y ese código lo le das lo copiarías completo donde pone value copiarías el código y después cuando estés dentro de la carpeta que hemos hablado de la carpeta community de fly simulator abres el fichero y aquí dentro de este fichero donde pone meta a pique copiaría el código que que tendrías que poner vamos a darle aquí para ponerlo bien para que lo vea bien aquí hay unas comillas lo ves pues aquí copiaría el código que te facilita una vez copiado ese código le da a fila grabar y ya amigas y amigos quedaría el código copiado y de esta manera le darías a sal saldrías del programa le da a fila grabar ya saldría del programa y ya de esta manera ya te quedaría puesto todo preparado porque ese código es personalizado y ya eso hace que lea los metas de los aeropuertos donde tú vayas volando entonces ya con eso amigas y amigos quedaría configurado este programita que está bastante bien lo deberías de probar pues nada más no te quito más tiempo un saludito y nos vemos en el próximo vídeo amigos chao chao